En este vídeo voy a explicar tres errores a la hora de tener un conejo, tres errores que puede estar teniendo con tu conejo y que le pueden perjudicar gravemente. Quedamos hasta el final del vídeo porque el último error va a ser uno de los más graves que podemos estar teniendo y la verdad que es importante saberlos todos, pero en concreto el último es importante que lo tengamos en cuenta, ya que es un error que mucha gente hace y que está muy mal, puede perjudicar mucho a tu conejo, incluso en casos extremos puede acabar muriendo. Por lo tanto, vamos a por el primer error. El primer fallo que tiene mucha gente es que al llegar el conejo a casa cuando es pequeño o un nuevo conejo que hayas adoptado, aunque sea ya grande, empecéis a tocarlo, a interactuar con él desde el primer momento que entra a casa. Pensad que, esto ya lo he dicho en varios vídeos, pero quiero remarcarlo mucho ya que es un error que mucha gente lleva a cabo y que puede perjudicar gravemente al conejo. Pensad que el conejo ha estado en contacto con su familia, con sus otros compañeros o ha estado en otro sitio completamente diferente al que está acostumbrado a vivir, lo han cogido de allí y lo han llevado a vuestra casa o lo habéis llevado vosotros a vuestra casa. Entonces, pensar que el conejo tiene un proceso de adaptación desde que llega a casa hasta que siente cómodo y si invadimos nada más llegar a casa su proceso de adaptación y pretendemos que el conejo sea sociable desde el primer momento que entra a casa, algún conejo en concreto puede ser que lo sea, pero la mayoría de todos necesitan adaptarse a ese nuevo entorno, a los nuevos olores, a vosotros, a la jaula, a todo, a todo el conjunto que lo habéis sacado completamente de su zona de confort. Entonces, este es un error muy frecuente y que tenemos que vigilar mucho con esto. Entonces, el consejo que os daría para no caer en este error es que, por ejemplo, cojáis un poquito de heno de la otra jaula o del otro sitio donde ha estado y que se lo pongáis en su nuevo hogar. Entonces, él al oler ese olor tan familiar va a estar un poco más tranquilo y más confortable. Y sobre todo que nada más llegar a casa no interactuemos con él y no lo toquemos, le dejemos su espacio, lo dejemos solo en su caseta, estemos pendientes de que coma, de que beba agua y de que haga las cosas con normalidad y cuando ella se sienta cómodo, cuando veamos que se tumba fuera de su refugio, cuando veamos tranquilo y confortable a un avión nos acercados, empezar a interactuar con él. Que para eso tengo más vídeos que os estoy enseñando en este canal, por tanto, suscribiros y darle a la campanita es súper importante porque vais a aprender muchísimo sobre conejos y sobre todo que estén en las mejores condiciones que es el objetivo de este canal. Entonces, para no caer en este error, dejar al conejo tranquilo en casa los primeros días, observar su comportamiento y cuando esté más tranquilo empezar a interactuar con él, que ya os explicaré en los dos vídeos en profundidad cómo empezar a interactuar. ¿Vale? Entonces, muy importante esto y vayamos a por el segundo error. Otro error muy frecuente que mucha gente comete, por desgracia, es el de castigar a su conejo o gritarle o decirle que no o incluso agredir al conejo cuando está haciendo algo mal. ¿Vale? Esto no lo debemos hacer bajo ningún concepto. Vamos a conseguir lo contrario a rectificar su comportamiento, vamos a crear un animal más estresado que no va a saber qué está pasando y vamos a crearle miedos, inseguridades y que desconfíe de nosotros. Entonces, importante, si hace algo que nos gusta, si hace algo mal, coger al conejo de forma calmada y guardarlo en su jaula o hacerle un recinto que le llamo la zona de castigo donde vamos a poner el conejo cuando hace algo mal. En la zona de castigo le proveeremos de comida y de agua para que no esté mal, pero sería una zona donde lo pondremos cuando haga cosas mal. Que también es importante que en su jaula tenga juguetes para roer, tenga bolas de heno, tenga varios juguetitos, que en la descripción os estoy enlazando varios juguetes que le podemos comprar a nuestro conejo que la verdad que le van a venir súper bien para roer, para desestresarse y para que no tengan la necesidad de roer vuestros muebles o vuestra casa, ¿vale? Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, es importante que no le gritemos a nuestro conejo y que no lo castiguemos, ya que él no va a entender exactamente qué está pasando. El tercer y último error, y este es uno de los más graves que podemos llevar a cabo, es bañar a nuestro conejo de forma frecuente, ya que los conejos son animales que son muy sensibles al agua y cuando se mojan los estamos exponiendo a que cojan enfermedades, a que se refríen y sobre todo que se estresan mucho al mojarse, ¿vale? Entonces, bañarlos creo que tiene que ser la última opción que tengamos para limpiar a nuestro conejo, ya que no es nada recomendable. Y si lo hacemos, que lo hagamos con cuidado. Por lo tanto, si os enlazo por aquí un vídeo por si no sabéis bañar a vuestro conejo, que os explico la forma de hacerlo correctamente, paso a paso, para que el conejo no se estrese y para que esté lo más tranquilo posible. Pero aún así, no recomiendo hacerlo, ¿vale? Pensad que son animales que ellos mismos se van limpiando y no tienen la necesidad de que los bañemos. Por lo tanto, eso es algo muy importante y que hay gente que no entiende y que baña a su conejo de forma frecuente. Entonces debemos evitarlo a toda costa. Dame un like y si llegamos a 200 likes, voy a estar grabando una segunda parte de este vídeo sobre otros tres errores más que podemos estar llevando a cabo, que pueden perjudicar gravemente a nuestro conejo. Por lo tanto, marco el objetivo de 200 likes y en las próximas semanas estaré grabando otro vídeo sobre los tres errores. También que os salen en vuestros comentarios qué nuevos vídeos queréis ver en el canal, qué dudas tenéis sobre conejos y lo más importante, qué os parece el contenido que estamos sacando. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides verte este vídeo aquí, ya que está súper interesante y te va a ayudar un montón. Clique aquí y nos vemos por este vídeo. Hasta luego.